La tradición más fiel Que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Sin vacilar, el mundo va de fiesta Y en cada corazón se escucha esta oración Dios del cielo, hiciste la mañana Y también que brille más el sol Dios del cielo, bendice nuestras almas Tú te traes el amor Como los reyes de Galilea Siguieron la estrella del pastor Te seguiré, donde irás iré Tan fiel como tu sombra hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Sin vacilar, el mundo va de fiesta Y en cada corazón se escucha esta oración Como los reyes de Galilea Siguieron la estrella del pastor Te seguiré, donde irás iré Tan fiel como tu sombra hasta la eternidad Dios del cielo, hiciste la mañana Y también que brille más el sol Dios del cielo, bendice nuestras almas Tú te seguiré, donde irás iré Como los reyes de Galilea Dejemos que el espíritu de la Navidad Perdure todo el año Y vivamos más unidos cada día ¡Feliz Navidad!